Buenos días, rezo del oficio de lectura, oración de la iglesia, correspondiente al miércoles 2 de diciembre de 2020, primera semana del tiempo de adviento y primera del salterio. Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Antífona Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Himno De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en la entraña feliz de la Virgen, de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el Espíritu ha descendido, y la sombra del que todo puede, en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto, y de boda se anuncia alegría. El Señor que en los cielos habita, se hizo carne, en la Virgen María. Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que amoroso nos ha bendecido, y a su reino nos ha destinado. Amén. Salmo 17 Acción de gracias, después de la victoria Antífona Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi Alcázar, mi libertador. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvía en las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro, invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Salmo 17 Segunda parte Entonces tembló, y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su colera. De su rostro, se alzaba una humareda, de su boca, un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó al cielo y bajó, con nubarrones debajo de sus pies. Volaba sobre un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento, envuelto en un manto de oscuridad. Como un toldo, lo rodeaban oscuro aguacero, y nubes espesas. Al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas. Y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz, disparando sus aetas, los dispersaba, y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció, y se vieron los cimientos del orbe, cuando tu Señor lanzaste el fragor de tu voz al soplo de tu ira. Desde el cielo alargó la mano y me sostuvo. Me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaban el día fonesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque me amaba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me libró, porque me amaba. Salmo 17 Tercera parte Antífona Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor, y no me rebelé contra mi Dios, porque tuve presentes sus mandamientos, y no me aparté de sus preceptos. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel, tú eres fiel. Con el íntegro, tú eres íntegro. Con el sincero, tú eres sincero. Con el astuto, tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido, y humillas los ojos soberbios. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti, me meto en la refriega. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres mi lámpara. Tú alumbras mis tinieblas. Versículo. Señor Dios nuestro, restáuranos. Haz brillar tu rostro sobre nosotros, y sálvanos. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Sabulón, y el país de Neftalí. Ahora, ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los Gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas, vio una grande luz. Sobre los que habitaban en tierra de sombras, brilló un inmenso resplandor. Acrescentaste su gozo. Hiciste inmensa su alegría. Se han regocijado, al verte cómo se alegran en la siega. Cómo se gozan, los que reparten el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro. Los quebrantaste como el día de Madian. Porque la bota que pisa con estrépito, y la túnica empapada de sangre, serán combustible, pasto del fuego. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el señorío, y será llamado consejero admirable, Dios poderoso, padre sempiterno y príncipe de la paz. Para dilatar el principado, con una paz sin límites, sobre el trono de David, y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del señor, lo realizará. Responsorio El señor Dios, le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob, para siempre. Será llamado, Dios poderoso, padre sempiterno y príncipe de la paz. Y reinará en la casa de Jacob, para siempre. Segunda lectura De los sermones de San Bernardo Abad Vendrá a nosotros el verbo de Dios Conocemos tres venidas del señor Además de la primera y de la última Hay una venida intermedia Aquellas son visibles, pero esta no En la primera el señor se manifestó en la tierra Y vivió entre los hombres Cuando, como él mismo dice Lo vieron y lo odiaron En la última contemplarán Todos la salvación Que Dios nos envía Y mirarán A quien traspasaron La venida intermedia Es oculta Solo la ven los elegidos En sí mismos Y gracias a ella reciben La salvación En la primera El señor vino revestido De la debilidad de la carne En esta venida intermedia Viene espiritualmente Manifestando la fuerza De su gracia En la última Vendrá en el esplendor De su gloria Esta venida intermedia Es como un camino Que conduce De la primera A la última En la primera Cristo fue nuestra redención En la última Se manifestará Como nuestra vida En esta venida intermedia Es nuestro descanso Y nuestro consuelo Pero para que no pienses Que estas cosas Que decimos Sobre la venida intermedia Son invención nuestra Oye al mismo señor El que me ama Guardará mi palabra Mi padre lo amará Y vendremos a fijar En él Nuestra morada He leído también En otra parte El que teme al señor Obrará bien Pero veo que se dice aún Algo más Acerca del que ama a Dios Y guarda su palabra ¿Dónde debe guardarla? No hay duda Que en el corazón Como dice el profeta En mi corazón Escondo tus consignas Así No pecaré contra ti Conserva tú también La palabra de Dios Porque son dichosos Los que la conservan Que ella entre Hasta lo más Íntimo de tu alma Que penetre Tus afectos Y hasta tus mismas Costumbres Come lo bueno Y tu alma Se deleitará Como si comiera Un alimento Sabroso No te olvides De comer tu pan No sea Que se seque Tu corazón Antes bien Sacia tu alma Con este Manjar Delicioso Si guardas Así la palabra De Dios Es indudable Que Dios Te guardará A ti Vendrá a ti El hijo Con el padre Vendrá el gran profeta Que renovará A Jerusalén Y el hará Nuevas Todas las cosas Gracias a esta venida Nosotros Que somos Imagen del hombre Terreno Seremos también Imagen del hombre Celestial Y así como El primer Adán Irrumpió En todo el hombre Y lo llenó Y envolvió Por completo Hacia ahora Lo poseerá Totalmente Cristo Que lo ha creado Y redimido Y que también Un día Lo glorificará Hasta aquí De los sermones De San Bernardo Abad Responsorio El Señor Llegará Con gran poder Rodeado De esplendor Para visitar En paz A su pueblo Y darle La vida eterna Mirad El Señor El Señor Dios Llega Con poder Para visitar En paz A su pueblo Y darle La vida Eterna Oración Señor Señor Dios Nuestro Prepara Tu mismo Nuestros corazones Para que Cuando venga Tu Hijo Jesucristo Nos encuentre Dignos Del festín De la vida Eterna Y merezcamos Ser invitados Por el mismo A la mesa De tu reino Celestial Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida Eterna Amén Amén